La cronología de la muerte del empresario Iñigo Arenas Alrededor de las 2.50 de la madrugada del domingo 6 de agosto, una cámara del Bar República capta al empresario Iñigo Arenas afuera del lugar. Un guardia de seguridad le habría pedido retirarse debido al estado en el que se encontraba. Más tarde, según la alcaldía Miguel Hidalgo, se detuvo a comer tacos en un puesto semifijo, donde estuvo hasta las 3.18 de la madrugada. Posteriormente se desplazó en un taxi hasta el bar Black Royce en Aucalpan, Estado de México. Fue en ese lugar, pero hasta las 7.38 de la mañana, cuando el C5 mexiquense recibió el reporte de una persona inconsciente al interior del lugar. La Fiscalía del Estado de México investiga la muerte del empresario. Según los paramédicos que atendieron el hallazgo, se le encontró sin signos visibles de golpes y pudo haber muerto por una broncoaspiración.